Pues bien amiguito, lo único que necesitas es o un chilacayote, una calabaza o una calabacita de esas chiquitas que traen hasta su manguito, ¿no? Y natural, si decides por la calabaza o el chilacayote, lo que vas a hacer es lo mismo, hacer este, el huequito y sacar todo lo, la pulpa y pues darle la forma de la carita a su gusto y al tamaño que ustedes deseen. Yo lo prefiero hacer en la cajita porque es lo que yo recuerdo que pues todos hacíamos, ¿no? En ese tiempo eran puras cajitas con la velita y pues una caja de zapatos, unos simples cortes y lo más importante amiguitos, para que no nos echen esos dulces de la colombiana, una apertura aquí para las monedas de 10 pesos, recuerden, ¿eh? Que para una moneda de 10 pesos y pues una vez que les quede así, vamos a hacer un hoyito aquí abajo y vamos a meter la velita a modo de que quede lo más apretado que se pueda, inclusive la pueden sellar con la misma cera o con silicón caliente. Debe de quedarles así y pues la caja de zapatos, este es este, el chiste de tenerla, que se pueda abrir para poder este, recolectar nuestras monedas que nos van a, nos van a, nos van a regalar, nos van a depositar en nuestra cajita. Vamos a prenderla y vamos a ver cómo, cómo se ve prendida. Yo recuerdo cómo, cómo me divertía mucho y este, trataba de hacer la mejor cajita. Pues ahí está prendida, a ver si no hago un incendio ahorita aquí en mi casa y este, pues amiguitos, esta es la forma de salir a pedir la calaverita como pues lo hacíamos nosotros, sus hermanos, sus papás, sus abuelos, este, y pues la cajita se agarra de aquí de, del mango de la vela y pues, a, esta es la idea. Señor no me da mi calaverita, paren sin miedo.